A diferencia de Juan C. Bonilla, donde los policías pueden tomar el mando solo con la preparación de secundaria, para San Andrés Cholula es necesario que los uniformados aprueben los exámenes de confianza. Tan es así que en los últimos meses, el presidente municipal Miguel Ángel Huepa confirmó días pasados la expulsión de cuatro elementos por no pasar los controles. Sin embargo, esto no limpia la imagen de la corporación policial de este municipio, ya que días antes fueron los mismos uniformados los que evidenciaron la corrupción con la que se maneja la Secretaría de Seguridad Pública en San Andrés Cholula. En esa ocasión, Gabriel Bonilla Rosas fue el señalado para pedir la baja como secretario de Seguridad. Al respecto, el alcalde Miguel Ángel Huepa lamentó que las denuncias que giran en torno a esta situación se limiten a ser públicas una vez que ha pasado más de año y medio de gobierno y que además no se han dado de manera formal ante la Contraloría Municipal para iniciar las indagatorias antes de que se llegue a las manifestaciones infructuosas. Vamos ahorita ya de acuerdo a las reglas de Seguridad Pública, elementos que no tengan sus pruebas de confianza, pues bueno, van a ser dados de baja. Ahorita es ajustar, es meter orden y yo sé que a muchos no les gusta, yo sé que de esto pueden surgir muchas versiones contra funcionarios, incluso contra mí mismo, pero pues de modo, digo, esa es la forma en que tenemos que ir trabajando. Con imágenes e información para Puntual, Aurelia Navarro Niño.